Creo que las medidas drásticas que se están manejando, no solo en este centro penitenciario en cualquiera, pero en especial en el que nos está ahorita enfocando el diálogo que es San Peche, están siendo de alguna manera no analizadas. El amotinamiento de las personas privadas de su libertad en el centro penitenciario de San Francisco Cobén es el resultado de la mala dirección y la falta de análisis de las medidas restrictivas que se han aplicado ante el incremento de los contagios de COVID-19, expuso la psicóloga forense Patricia Rodríguez Reyes. Recalcó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organismos Internacionales han dejado claro que sin importar el delito que se haya cometido, los internos tienen ciertos beneficios que deben ser respetados y en este caso no fueron considerados. La psicología dice que a mayor castigo, mayor rebeldía. Esto es quenique, es la ley del ser humano. Tú me dices que no, yo te voy a probar que sí. Y tú me dices que sí, yo te voy a decir que no. En estos momentos, cuando un centro penitenciario es dirigido por una persona que no tiene el conocimiento amplio para empapar perfectamente la función que debe de tener un centro de reinserción social, estas cosas se van a venir abajo. Señaló que no se puede dirigir un centro penitenciario dejándose llevar por lo que considere la sociedad de afuera, ya que para ello existen reglamentos, leyes, principios y todo un sistema legal que se debe aplicar. Por lo tanto, quien esté al frente debe conocer las necesidades que tiene esta población que ha cometido delitos. Dirigir o coordinar o acompañar la dirección de un centro penitenciario es algo que implica conocimiento de una sociedad delictiva mixta. Y entonces, cuando tú no conoces todo esto y solamente crees que lo que la estructura cognitiva del razonamiento humano de los de afuera te dicen que así tienes que trabajar, ya estamos mal. Porque una cosa es como quiera trabajar el de afuera y otra cosa es cómo se debe de trabajar. Con información de Yesenia Ake, Telemar Noticias.